Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reina en sus vidas y en cada uno de sus hogares. Hoy celebramos la solemnidad de todos los santos, en honor a aquellos que han sido canonizados por la Iglesia y aquellos que aunque no han sido reconocidos públicamente, pusieron en función su bautismo que dieron testimonio de Cristo en sus realidades particulares, a los que el Papa Francisco llama los santos de la puerta de al lado. Es un día para dirigir nuestra mirada al cielo como nuestra patria futura y ver allí con San Juan aquella muchedumbre incontable de santos de toda nación, pueblo y lengua, los cuales revestidos de blancas túnicas y con palmas en las manos, alaban sin cesar al cordero sin mancha. Que nosotros también, como ellos, podamos llegar un día a la patria celestial. Queridos hermanos y hermanas, pidamos al Señor que nos conceda la gracia de alcanzar la plenitud de la santidad que ya hemos recibido en nuestro bautismo. Soy el Padre Franklin Camacho y no olvides que tú también puedes ser santo. Que Dios te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vida de Santos